Los comerciantes de la Candelaria, señalados de vender con sobreprecio, se sorprendieron cuando llegaron al Fuerte de Tiuna, porque el destino que les habían dado era la sede del Indepavis. Yo le digo al compañero mío, mira Carlos, esta gente no va para el Indepavis porque agarró para la plaza Venezuela. Cuando nos dimos de cuenta, estábamos en el Fuerte de Tiuna detenidos, adentro del Fuerte de Tiuna, ¿entiendes? Cuando llegaron al Fuerte de Tiuna, ¿qué le dijeron? Que no podían salir del Fuerte de Tiuna porque estábamos presos. Y pasaron la noche allí. La incomodidad la sufrieron de nuevo en los calabozos del Palacio de Justicia. Imaginen, llegan y los emposan a uno, los mandan a denuar como un delincuente, como si uno fuera un delincuente. Entonces no es la idea, nos reseñaron como delincuentes. Veinte años tiene Salamanca con este negocio. En los últimos años ha tenido que reducir la nómina y ahora las ventas. Y la soga revienta por lo más débil, ¿entiendes? Nosotros lo que hacemos es trabajar, dieciocho horas trabajando, ¿entiendes? Trabajamos como burro, imaginen ustedes. Y entonces si estamos trabajando y nos van a meter presos, entonces ¿cuál es la idea? Este martes las neveras lucían vacías. Dijeron que compran la res en 16 bolívares el kilo y según la regulación la deben meter en 17,6 bolívares fuertes. Opción que manejan, cerrar. Además, el temor de hablar por el proceso judicial. Estos ocho ciudadanos se encuentran sometidos a régimen de presentación cada 15 días, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Segundo de Caracas en funciones de control. Adriana Salazar, Globovisión. Siguiendo con los testimonios el día de hoy sobre estas detenciones y estos procedimientos, vamos a escuchar el testimonio de Moisés Daluz, quien también es socio de una de estas ventas de carne. Bueno, hubo un operativo por la zona, pero por casualidad estábamos en hora de almuerzo y a la vez estábamos viendo el partido Inter-Barcelona y no fuimos visitados. Pero sí nos preocupa mucho los vecinos, los que les pasó y estamos trabajando atemorizados. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Cuáles son esos vecinos? O sea, me refiero a los vecinos de otras caricerías, donde tuvimos la información en hora de la tarde que se lo llevaron detenido. Y la cual no tiene argumentos ni excusas para defenderse aún mostrando la factura. Porque nosotros podemos hacerle comprobar a Indepave que sí se compra por sobrepeso. Y ellos lo saben. Solo que, no sé, parece que no hay la voluntad política de entender las cosas y haber una solución. Pero nosotros no queremos perjudicar a nadie, sino trabajar legalmente, como lo hemos venido haciendo durante muchos años. Nosotros tenemos 20, 30 años establecidos. No somos delincuentes donde no nos puedan dialogar y llegar a un simple acuerdo. En el caso de ustedes del día de hoy, en esta carnicería, ¿cómo están operando? Usted está hablando de una factura de distribuidores. ¿Cómo están operando? ¿Cómo están manejando los precios? Bueno, señorita, yo le digo la verdad. Es imposible trabajar al precio que el gobierno establece. Una, que si usted vende un producto donde está trabajando pérdida, después recibe un cesta ticket donde el banco le descuenta un 7.5% por la cesta ticket. Usted hace ese depósito y a los 8 días es que le hacen el depósito efectivo. Usted ya tiene un 7.50% de pérdida ahí. Luego, con el sobreprecio de la factura, es imposible que usted pueda trabajar a pérdida. Yo creo que el 90%, el 100% de las carnicerías en Venezuela no pueden trabajar legal. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, yo lo que estamos es rechazando los pedidos de carne porque el precio en sí no ha variado y tú no puedes seguir vendiendo a pérdida porque ¿cómo cumple usted con el Estado pagándole los impuestos al día? Porque ese es otro problema. Si usted no está al día con el pago del impuesto, le cierra el señal, le cierra todo, le cierra, la alcaldía te cierra. Si no estás al día, te cierra el señal, te cierra indepable. Entonces, ¿cómo podemos operar nosotros?